Ahora hay nuevos detalles sobre el caso de una adolescente desaparecida. Yvette Lewis conversó con la desesperada madre de la joven y tiene lo último. Hola, ¿qué tal? Pues la menor de 16 años fue vista por última vez en esta área de la avenida 29 y la calle 5 del suroeste de la ciudad. Esta noche, tanto la madre del adolescente como la policía están solicitando ayuda de la comunidad para dar con el paradero de la joven quien sufre de depresión. Yanelys, vecino, está desaparecida desde el pasado sábado. Según nos explicó hoy su madre, ella estaba en el hospital y cuando regresó a casa su hija había desaparecido. Le empecé a llamar por teléfono y tenía el teléfono apagado. Hasta el día de hoy porque ella no me ha contestado más. Por lo que se fue, no sé. El comentario que tengo es del papá, que ella llamó al padre y le dijo que se había ido porque la tenían amenazada con pistola. No sé si es verdad o es mentira porque a mí no me dejó saber nada de eso. Tenemos sospecha de que ella está en compañía también de un joven. Sabemos que alguien tiene que saber de su paradero. Necesitamos que nos llamen. No pensamos de que esté en peligro, pero definitivamente sabemos de que ella está en compañía de una familia. La madre de Yanelys confirmó hoy que la joven tiene un novio. También explicó que su hija sufre de depresión. Todo normal, no hubo problema, no ha habido discusión, no ha habido nada. Como madre que soy, a cualquier mamá también le puede pasar lo mismo. Necesitamos la ayuda de todos. Yanelys fue vista por última vez con una blusa color naranja y pantalones cortos blancos. Si tiene alguna información sobre el paradero de la joven, se puede comunicar anónimamente a la línea de alto al crimen de Miami-Dade. Es el 305-471-TIPS. Para América Noticias, les informó Yvette Luis.